Soy Alejandra Cáceres Márquez, autora del Rock del Estero. Como la música es la mejor compañía para estos días que tenemos que quedarnos en casa, quiero sugerirte algunas bandas rock santiagueños para escuchar. Rock del Estero es un libro que explora parte de la historia del rock santiagueño a partir del análisis de las trayectorias de tres de sus bandas más emblemáticas, Mary Jane, Ave Mantra y La Mil Motherfuck. La música de estas tres bandas las pueden encontrar en plataformas digitales como YouTube y también en Spotify. Spotify es una de las plataformas más utilizadas. Les quiero recomendar dos playlists que están incluidas en esa plataforma. La primera se denomina Santiago Eñez y es de Pablo Villalba Giampaoli, Músico y Luthier. Incluyen más de 40 canciones de los más diversos estilos. Por ejemplo, está el rock de Sapere Aude, el heavy de Céspirot, Caraduras, también el rock pop de Van Acer, el reggae de Lagartos Dab, el rock de Cero Culpa, entre otras tantas bandas. Y la segunda lista que les quiero recomendar se denomina Santiago Emergente. Incluye también otra variedad de bandas santiagueñas. Como bonus track para todos los niños que no pueden ir a la escuela porque se tienen que quedar en casa y tampoco pueden salir a jugar, les recomiendo que pasen el tiempo escuchando música. Para eso en Spotify van a encontrar a una banda santiagueña que hace rock para chicos. Se llama ¿Qué te importa? y tiene canciones muy divertidas para que todos disfruten. Escuchemos música independiente. Apoyemos a cada una de nuestras bandas. Que sea rock y del estero. Quedate en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!